En el mismo cuarto, en el cuarto. Bueno, bien. Aquí andé y se voy a dar. Señor bendita, gracias, me logro, este cuarto de inspiración. Bendita este cuarto, sábanle ahí las colores de cabeza, desde pie hasta cabeza. Se cura con la sangre de ella. A la planta, quiten sus dolores de cabeza de ella, Señor. Sánale en el nombre de Jesús. Bendita, ahí en el nombre de Jesús. Quitamos toda enfermedad que ella tenga en el nombre de Jesús. Ella va a ser sana. Ninguna enfermedad se mete en esta casa, te lo dijo, Señor. Te lo digo, Satanás. Ven a jugar, pero te repito, Satanás. Y te lleva a los miembros de infierno. En el nombre de Jesús, bendicemos este cuarto porque Dios está aquí orando conmigo y ya está libertado en el nombre de Jesús. Él es el Rey, quita toda la cabeza de ellos, con los platos de los pies, con los punteros de la cabeza en el nombre de Jesús. Bendice ahí quien es el nombre de Jesús, bendice la casa, bendice la casa en el nombre de Jesús. Este cuarto, Señor, este cuarto, bendíselo con bendiciones, Señor, Él es el Padre, tú puedes orar, Señor, Él es lo mejor, te amamos, Señor, te amamos con gloria, Señor, te amamos con gloria, el nombre de Jesús. Señor, bendice esta casa, bendice este cuarto con bendiciones, con saca toda maldición de aquí, Señor, saca fuerza de Satanás de esta casa. Y de este cuarto está lleno de bendiciones, aquí están ángeles, ángeles, aquí, aquí están ángeles, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a Sofía, a Ingrid, Ingrid, lleno de bendiciones, y ella trabaja bien en el nombre de Jesús. Este trabajo, bendíselo de ella, Señor, este fuerte, Señor, quita de dolor de cabeza. Ella que tiene una enfermedad, se lo lleva a los mismos los infiernos, en el nombre de Jesús. Y bendice a Ingrid, en el nombre de Jesús, se quita de dolor de cabeza, y dice enfermedad, se cera en el nombre de Jesús. Y bendice sacando toda maldición, hasta los llevamos a los mismos los infiernos. Dios está aquí, Dios está orando en el nombre de Jesús. Dios puede, Dios tiene fuerza, nosotros también, nos quemamos con él, porque luego llegaré a fin, con la niña de fuera, con el nombre de Jesús. Dios es el Rey, Él manda, Él manda, Él manda, sabemos que Él manda en el nombre de Jesús. Y Él manda en el nombre de Jesús, bendice esta cosa, y Dios te acueda, coge y llora en el nombre de Jesús, que lo hicimos el Rey, el Poderoso, Hombre que es el Padre, el Hijo. Y el Espíritu Santo, está llenando esta casa. Toda enfermedad, toda muerte, todo espíritu del mundo, Satanás, sale de esta cama, y en este lugar. En el nombre de Jesús, venimos orando Señor, venimos orando y en esta casa limpia la Señor, en el nombre de Jesús, venimos orando en el nombre de Jesús y venimos siempre al Rey y tú eres el Rey con manos, con manos, con manos, 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 bendición, bendición, paz en el nombre de Jesús, paz, 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 paz. En el nombre de Jesús, te decimos tu nombre, Rey, Rey eres tú, Rey, ven a esta casa, nos agachamos como tú eres Rey, nos agachamos y te hacemos casa y sin nombre de Dios eres esta casa, en el nombre de Jesús, quitamos todo maldición, todo maldición, en el nombre de Jesús, venimos orando a los infiernos y te refleja en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios, bendicimos esta casa, en el nombre de Jesús y bendicimos toda, 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 todo dolor de cabeza, en el nombre de Jesús, Dios, te decimos, Padre, eres el Rey, tú eres el mejor, nunca te hemos visto así, pero es así, en el nombre de Jesús. Bendicimos a Dios, bendicimos a Ingrid, bendicimos a Ingrid, bendicimos a Sofía, bendicimos a Mateo y a todos los que están aquí, están viviendo en esta casa y hasta allá, a los ríos, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar en el río de Dios, en el nombre de Jesús, o del Rey, eres el Rey, no el Satanás. Satanás, Satanás es un colchino en el nombre de Jesús, te lo sabemos, Señor, lo sabemos en el nombre de Jesús, Satanás se va, se va en esta casa, en el nombre de Jesús, bendicimos a este cuarto, con gloria y espíritu, la limpiamos. Sabes tú, Satanás, sabes, Satanás, de aquí, tú no tocas a nadie en esta casa, tú eres un colchino y te vas, sucio colchino, vete a los infiernos y no jodas de esta casa. Deja de molestar a sus personas y a esta familia, larga que te vas a los infiernos. ¡Ven, porque vivimos con Dios, vivimos con bendiciones y levantamos las manos para orar al Señor y sacar a todos Satanás y suerte, y todas las sombras se va! ¡Y nadie asusta! ¡Señor, Jesús, no te amas de vos! ¡Satanás es un colchino, Satanás no le importa nada! ¡Pero hoy se sale de estas cosas en el nombre de Jesús, es el suelo en el nombre de Jesús! ¡Señor, bendicimos a esta casa, Señor! ¡Eres el Padre, eres el mejor que puedas ver la vida! ¡Señor, bendice esta casa, Señor! ¡Eres lo mejor, Señor! ¡Bendice, pone bendiciones, Señor! ¡Bendiciones a lo alto! ¡Todos muros de hierro, yo lo mismo nos hicieron en el nombre de Jesús! ¡Bendicimos esta casa, bendicimos con bendiciones! ¡Y de esta zona no va a tener ni una enfermedad ni dolor de cabeza en el nombre de Jesús! ¡Te lo mando a la vida de los infiernos, Satanás! ¡Eres necio en el nombre de Jesús! ¡Te desprendo! ¡Tú eres muy cocheado en el nombre de Jesús! ¡¿Qué ves a joder aquí? ¡Nada! ¡Te largas! ¡Te largo para allá, Señor! ¡Señor, bendice esta casa en el nombre de Jesús! ¡Bendice, saque toda malición! ¡Todo espíritu de enfermedad, de muerte! ¡Sácanos esta casa en el nombre de Jesús! ¡A la punta de los pies y a la punta de la cabeza! ¡Está orando! ¡Está sana, In! ¡Está sana! ¡Ella se relaja en este cuento! ¡Ella tiene fuerza! ¡No tiene pereza! ¡No tiene nada! ¡No lo reprendo! ¡Ella tiene lucha! ¡Tiene fuerza por Dios! ¡Porque Dios te amó! ¡Y Dios te dice te amo! ¡Y In! ¡Sala eres tú! ¡Sala eres tú! ¡Y una de las demás te vas a meter aquí en el nombre de Jesús! ¡Sacamos todo! ¡Todo Satanás! ¡Sacamos todo Satanás! ¡Limpio Satanás! ¡Fue de nombre de Jesús! ¡Fue de Dios! ¡Fue de Dios con el nombre de Jesús! ¡Nada tiene que estar aquí en Martín! ¡Todo espíritu de enfermedad! ¡Y saque Satanás de este cuarto! ¡Y le dices todas las caras! ¡Es el peor desmoso que vas a pisar a sus niños! ¡Y vos te dios con temor! ¡Sala eres el nombre de Jesús! ¡Señor! ¡Sala eres tú! ¡Sala eres tú! ¡Sala eres tú! ¡Y yo lloré! ¡Y albedré esta casa en el nombre de Jesús! ¡Bendíste esta casa en el nombre de Jesús! ¡Te amamos Padre! ¡Te amamos esta cama! ¡Quizás tú enfermeras! ¡Bendíste esta casa en el nombre de Jesús! ¡Sale muerte! ¡Fuera! ¡Tú eres una maligar? ¡Te vas al infierno! ¡Tú no peces como el té del rojo! ¡Aquí no tienes que venir! ¡Majadero, cochino, ven e te al infierno! Tú eres un cochino que no sirve para nada Dios, cochino satanás, vete, Dios solo puede estar aquí, no satanás, satanás, todo lo que eres para él, no, es Dios, Dios tiene poderes, poderosas, de lucha y severas, no, nada, satanás quiere que nosotros seamos de él, no, somos de Cristo en el fin, tu santo, bendicemos esta clase, todo el santo, 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 todos son promesoras del nombre de Jesús. Señor bendiciste tu cuarto Señor, bendiciste tu cuarto, bendiciste tu pared, se vuelve a salir, se haga toda maldición, se haga toda hogar, toda misericordia, tu satanás, en el nombre de Jesús el Señor se hizo el trabajo de íntimos y vestida de Yuno a la iglesia y de Margoz y hay mucha corriente trabajo tu plato siempre esperada con oro y el temor se va y se pone el nombre de Jesús a ganar en el nombre de Jesús venimos orando aquí en el nombre de Jesús ¿Cómo está?